El patito feo de Hans Christian Andersen Todos esperaban en la granja el nacimiento de los polluelos de mamá pata. Llevaba días empollándolos y era el día más caluroso de verano. De repente, mamá pata escuchó cuac cuac y vio al levantarse como uno por uno empezaban a romper el cascarón. Bueno, todos menos uno. Mmm, esto es un huevo de pavo. Pero bueno, no importa, le daré un poco más de calor para que salga. Pero cuando por fin salió, resultó ser un pato diferente al resto. Era grande y feo, y no parecía un pavo. El resto de animales del corral no tardaron en fijarse en su aspecto y comenzaron a reírse de él. ¡Feo, feo, feo! Su madre lo defendía, pero pasado el tiempo ya no supo qué decir. Los patos le daban picotazos, los pavos le perseguían y las gallinas se burlaban de él. Al final, su propia madre acabó convencida de que era un pato feo y tonto. Vete, no quiero que estés más aquí. ¡Feo, feo, 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 feo! El pobre patito se sintió muy triste y escapó corriendo de ahí. Y llegó a una ciénaga a donde conoció a dos gansos, que sí quisieron ser sus amigos. Pero un día aparecieron allí unos cazadores y acabaron repentinamente con ellos. Pero uno de los perros se asustó al verle y decidió no morderlo. ¡Paf, paf, paf! ¡Ah! ¡Soy tan feo que ni siquiera los perros me muerden! Pensó el pobre patito. Continuó su viaje, pero el patito feo sentía que no valía nada. Un día contempló una bandada de pájaros grandes que le dejó con la boca abierta. Él no sabía, pero no eran pájaros, sino cisnes. ¡Guau! ¡Qué grandes son! ¡Y qué blancos! Sus plumas parecen nieve. ¿Cómo quisiera ser uno de ellos? Una tarde, en la que el sol empezaba a calentar, decidió acudir al parque para contemplar las flores. Allí, vio en el estanque dos de aquellos pájaros grandes, blancos y majestuosos, que había visto una vez hace tiempo. Pero esta vez tuvo el valor de acercarse a ellos y entonces algo llamó su atención en su reflejo. Había un cisne hermoso. Entonces, eso quería decir que se había convertido en cisne. O mejor dicho, siempre lo había sido. Desde aquel día, el patito tuvo toda la felicidad que hasta entonces la vida le había negado. Y escuchó muchos elogios alabando su belleza. Todo esto fue cierto y pudo no haber sucedido. Gracias por tu atención. ¡Sigue nuestras redes!